... ... Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al Museo Vázquez Díaz a la presentación de un libro escrito por una joven nervense y bueno, pues hoy es el segundo día de todos los actos de la Feria del Libro ayer le dimos el pistoletazo de salida con un gran pregón que también fue leído por un gran joven también de nuestro municipio, Gustavo Mesa estuvimos acompañados de diferentes piezas musicales y luego se dio el premio a los micro relatos y hoy pues nuestro segundo día, aparte de las actividades que se hayan hecho en los centros educativos pues tenemos, como he dicho, la presentación de este gran libro y ya el resto de la semana, pues los centros educativos son los protagonistas de esta gran feria y luego la población en general porque mañana también hay la presentación de otro libro así que como veis una semana repleta, completa de grandes actividades pero yo creo que hoy es un día muy especial antes de comenzar hablando de ese gran día especial que creo que todos lo vais a sentir como yo quiero disculpar al alcalde que por motivos de agenda no nos puede acompañar pero sí me acompaña una compañera de equipo de gobierno, Antonia, que todo el mundo conoce y bueno, yo como concejala de Cultura y de Educación y como iba diciendo, pues una noche, una tarde noche ya, pues fantástica, ¿no? para mí creo que es de las veces que puedo decir que es un lujo que haya tantos jóvenes en la presentación de un libro porque son los jóvenes los que deben de ser los impulsores de la cultura ellos ya saben y se han hecho eco del hobby, distracción, dedicación de su compañera y bueno, y una tarde así, pues es muy agradable que ella se vea acompañada por todos ellos y ellas porque al fin y al cabo ellos van a ser el futuro de la cultura y ellos son los que tienen que enriquecerse con actos como el de Sandra yo personalmente tengo que decir que me siento pues contenta porque cuando la cultura se impulsa desde gente tan joven pues te das cuenta que no todo está perdido que muchas veces parece que ya se pierda la lectura que se pierda el interés por semanas como la de la Feria del Libro y cuando ves estas iniciativas de gente tan joven pues te entra un gusanillo interno y te entra mucha alegría muchísima y lo más importante es que esta labor no se está quedando solo en una librería sino que está llegando a los centros educativos en cursos incluso de primero, de primaria, segundo y bueno, pues todos están con el gusanillo que es lo que importa, ¿no? crear un hábito lector que tengan esa inquietud, que aprendan y que tengan a la propia escritora en presencia pues creo que es una gran suerte y en este caso nosotros nos podemos sentir afortunados de que nos acompañe en la presentación de su libro yo evidentemente no voy a dar datos de él eso creo que le corresponde a la escritora pero sí en nombre del ayuntamiento pues le queremos dar un pequeño diploma para que recuerde este gran día y también agradecer a Juan que ya me comentó la madre que tenía mucha ilusión por hacer una presentación de ella a que le suene un gran vínculo y evidentemente no se lo íbamos ni mucho menos a negar él se siente así estupendamente ella también y a mí me parecía perfecto entonces también agradecer a Juan que esté hoy aquí con nosotros yo ya no hablo más yo le entrego su diploma para que tengas un recuerdo y que espero que disfrutes de tu tarde y que nunca se te olvide este día tan bonito bien, gracias Lola después de algunos titubeos iniciales y de darle alguna vuelta para reunir lo mejor de Sandra y así poder acercarnos a su perfil personal en primer plano al final creo que lo más sencillo para mí ha sido aprovechar el poder de conexión que me une a ella de entrada ya os cuento que a pesar de su juventud he tenido la suerte de compartir y disfrutar de su compañía a través de algunas intensas y divertidas aventuras viajeras alrededor del mundo que nos han permitido descubrir lugares increíbles desde paisajes y castillos croatas a lagos cristalinos y montes de la selva negra hemos paseado por los restos del muro de Berlín e incluso visitado algún que otro siniestro y triste campo de concentración alemán y así podríamos seguir nombrando infinidad de sitios fascinantes sé que es una gran y atenta observadora y que vigila desde su atalaya todo lo que la hace vivir y pensar con todo esto es fácil deducir que esta joven autora acumula en sus retinas un sinfín de experiencias en las que descubre con asombro que el mundo no tiene límites y si los tiene hay que cruzarlos Sandra no solo tiene la oportunidad de visitar muchos lugares y sentirlos y aprender de todo lo que observa ella además cuando regresa a su propio mundo todo lo cambia todo lo vuelve a crear y todo lo habita mi joven amiga tiene el camino más que abonado con estas raíces que conforman su universo personal para acercar a los demás el excelente regalo de poder contar para ella la creación nace como una necesidad interior y por instinto reflexivo anda siempre entre dibujos por terminar historias manuscritas en sus cuadernillos colores y pinceles llenan su espacio libros, garabatos tachones y tenglones es el universo donde ella planea su afán por escribir donde siente una voz narradora en denodada lucha por mantener siempre viva una historia vertando voces a personajes como Abril Mateo Jack Cindy y otros tantos siempre mil ideas bullen en su cabeza que despegan e imprevisibles en el imaginario creativo de trazar el hilo de algún relato sepan ustedes que para Sandra el mundo tiene maravillas aún no descubiertas y túneles que conectan a otros mundos y lagos subterráneos que esconden sus misterios a esta joven escritora no le falta talento para hacernos volar en sueños o lo que haga falta para no dejar de vivir con el rostro iluminado mientras nos pasea por su universo de fantasía como si fuéramos parte de ella cuando uno tiene la oportunidad de conversar un rato con ella y observar de cerca la personalidad de Sandra te contagia sin remedio de esa madurez creativa y ese ingenio y pericia más que destacables que tiene para conectarse y para conectar a los demás con el sutil pensamiento de una gran narradora y es como asomarse a un alboroto de ideas donde uno queda boquiabierto contemplando como sin brújula ni remos entre ola y ola siempre nos lleva a sumar experiencias llenas de asombro uno la mira con gran expestación cuando ocurre que entre sus ojos y los tuyos se percibe una corriente de ilusiones imágenes y un sinfín de proyectos y suele pasar que siempre te deja como con una sensación de mil ventanas abiertas que miran a un paisaje sembrado de nuevos desafíos y descubrimientos sé que Sandra ha prescindido de muchísimas horas de juego para empaparse de literatura y convertir las líneas de su cuaderno en ese laberinto que sostiene página a página el lenguaje de todos sus protagonistas con tres y la insignia mágica nuestra jovencísima Sandra Guerrero comienza a dar sus primeros pasos en el mundo de la palabra impresa con lo que logra algo muy muy importante sellar su relación entre los renglones del libro y su mundo creativo así nos muestra y nos enseña a ver más allá de las apariencias que con facultad maravillosa de hacernos sentir envueltos y abrazados a las andanzas de sus protagonistas a partir de ahora les invito a adentrarse la trama aventurera de Trek y la insignia mágica así la presenté hace ya algún tiempo y así os la presento a vosotros hoy mi joven amiga tiene una mirada llena de voz y un corazón cordial lleno de amigos y carga en su mochila de gran autora una inmensa factoría repleta de vidas y paisajes de mundos personajes y una recién estrenada historia a la que nuestra autora nos tiende la mano para que no nos perdamos nada de lo que dice y entre sus páginas adivinemos todo el poder de la fantasía y entre todos así poder derrumbar todas sus puertas bienvenidos al mundillo literario de Sandra Guerrero Delgado bueno buenas tardes a todos yo bueno la mayoría ya me conocéis yo soy Sandra Guerrero Delgado y soy de Nerva estudio en el IES Vázquez Díaz en primero de la SOA y primero de todo quiero agradecer a Juan por sus palabras o sea de verdad de corazón me han llegado al alma y me han encantado incluso vamos sigue con ese texto y me ponga llora sin parar porque me han encantado muchas gracias de verdad bueno hoy os voy a hacer una pequeña presentación de mi libro y os voy a hablar un poquito sobre mí mi libro es este se llama Tris y la insignia mágica y es de ciencia ficción un poquito de aventuras y de misterios trata sobre una niña llamada Abril que es huérfana y vive con sus dos hermanos Jake y Ronald y bueno un día recibe una carta de admisión al gran colegio Tris que es como el más deseado del mundo pero antes de llegar al colegio se encuentra con un objeto mágico y brillante que es la insignia y ya si lo leéis pues veréis como influye ese objeto desconocido en la vida de Abril y de sus amigos que hace amigos en Tris bueno este libro lo empecé a escribir el año pasado cuando yo estaba en sexto de primaria lo empecé a escribir en los recreos porque yo quería hacer algo productivo y se me ocurrió la idea de empezar a escribir un libro así que nada se me ocurrió la idea y al día siguiente pues me puse manos a la obra le pedí a mi abuelo un cuaderno rojo y en los recreos me ponía en las sombras debajo de un árbol a escribir pues lo que se me iba ocurriendo a empezar una historia recuerdo que empecé una y la tiré porque no me gustaba así que comencé otra y la segunda que comencé a escribir ha sido bueno fue la que ha sido publicada y a mi desde pequeña me ha gustado mucho escribir pero sobre todo leer que yo creo que eso es lo que me ha ayudado a comenzar a escribir porque yo creo que si tú lees no hace falta practicar escribiendo mucho porque la lectura es algo fantástico fomenta tu vocabulario y te transporta a otro mundo yo creo que con un libro nunca vas a estar nunca vas a estar solo porque porque es como otro mundo diferente que tú leyéndolo te puedes sentir uno de sus personajes y estás viviendo otra historia totalmente diferente y bueno yo al final empecé escribiendo y me enganché a mi propia historia me estaba gustando bastante yo se lo enseñaba a mis compañeros a algunos profesores a mi familia y recibió una buena acogida la verdad les gustó mucho y ellos fueron los primeros que me animaron a publicarlo yo no los veía publicables yo solo veía bueno como un hobby un entretenimiento pero al final pasé de escribirlo simplemente en los recreos pasó de ser un hobby a ser algo más que eso se convirtió en algo magnífico para mí o sea escribir me relaja expreso mis sentimientos mediante un lápiz los expreso en una hoja y es una manera genial de desconectar del mundo también y pues nada yo os invito a que leáis mi libro espero que lo disfrutéis mucho mucho perdón y y también esto lo hago sobre todo para o sea me alegro de que la gente leyendo mi libro pues le guste y así fomentó la lectura entre los jóvenes porque eso se está perdiendo es una cosa de que ya apenas ninguna o sea ningún joven ningún niño le gusta leer apenas y yo creo que es algo muy importante que no se debe de perder la práctica así que con esto también quiero que veáis con mi ejemplo de que todo lo que vosotros propongáis lo podéis conseguir con esfuerzo constancia superación ilusión y ganas sin pereza todo se puede conseguir en esta vida así que cumplir vuestros sueños y que nada os frene ni nada ni nadie así que bueno pues aquí ha sido mi presentación hasta aquí ha llegado muchas gracias por vuestra atención así un poquito corta pero bueno muchas gracias por la atención si alguien del público quiere hacerle alguna pregunta a los compañeros las compañeras a alguna otra persona pues puede preguntarle sin problema ninguno a ver yo diría que sí pero una de las razones por la que no he puesto ilustraciones en el libro que eso es una pregunta que todo el mundo me la hace es porque yo al poner ilustraciones estoy como ya parece que ya dependes de una imagen y al final tu libertad no las deja fluir entonces yo no pongo imágenes para que cada persona se imagine la historia pues como cada cual quiera ¿alguna pregunta más? espera espérate Samuel Leti a mi me gustaría saber si hay una segunda parte o si tiene en mente o lo mismo segunda parte de momento no lo tengo en mente pero sí que tengo en mente escribir más libros yo creo que habrá futuro y la verdad que me gustaría seguir escribiendo no me gustaría dedicarme a eso pero lo dejaría como un hobby o algo que me encanta y de hecho estoy escribiendo uno nuevo diferente totalmente diferente por atrás alguien quería hacer una pregunta Samuel no era eso bueno ¿alguna pregunta más? ¿nadie más? bueno pues como ella dice ha sido una presentación breve pero muy bonita muy profunda y creo que a todos nos ha embaucado sus palabras y lo más importante sobre todo lo digo por la parte de mi derecha al final hay que leer hay que leer mucho porque mirad a qué mundo os transporta y creo que eso no lo vais a tener como no leáis así que vuestra compañera ya os lo dice ya os lo dice pues nada por finalizar agradecer por supuesto su apuesta por hacer la presentación con nosotros en una fecha tan señalada como es la semana de la feria del libro también tengo que decir que esto es ya simplemente informativo pues ha tenido el detalle de venir su tutora de este año y sus compañeros y compañeras que creo por supuesto las amistades conocidos gente del colegio pero creo que el que haya venido su tutora y sus compañeros y compañeras pues es mucho de agradecer porque creo que ya compartir este día tan especial pues es bonito que le rodeen con quien día a día estudia así que yo ya finalizo y ya ella cierra si yo para finalizar para finalizar quiero agradecer a las personas a todas las personas que estáis aquí que habéis asistido a este acto y a las que me han apoyado durante mi proceso de escritura y bueno que me apoyan siempre a mi familia a mis amigos y compañeras así que muchas gracias por vuestro apoyo aplausos 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 ¿te quieres llevar el diploma aquí? aplausos